Las 6 posibles razones por las que Shakira no colabora con Ángel Aguilar. En entrevista pasada hecha a Ángel Aguilar, expresó su deseo de colaborar con la colombiana Shakira, pero todo parece que la colombiana hasta el momento tiene otros planes. A continuación, las 6 posibles razones por las que Shakira no colabora con Ángel Aguilar. 1. La diferencia de estilos musicales entre Shakira y Ángel Aguilar crea un contraste notable en sus carreras. 2. Shakira ha mantenido una gran relación de amistad con Belinda, la ex de Nodal, por lo que esto, podría generar muy pocas las posibilidades de colaboración con Ángel Aguilar. 3. Ángel Aguilar, como representante de la música mexicana, busca colaboraciones que reflejen su identidad cultural. 4. Shakira ha priorizado su evolución artística, explorando géneros variados que no incluyen la música regional. 5. Las agendas de ambas artistas son complicadas, lo que dificulta la posibilidad de una colaboración efectiva. 6. Opiniones de fanáticos sugieren que Shakira, podría no sentirse alineada con el enfoque de Ángel Aguilar. 7. ¿Consideran que son estas las razones, por la cual Shakira no ha colaborado con Ángel Aguilar? 7. No olviden suscribirse, para más contenidos en Mundo del Entretenimiento. Hasta una próxima edición en el canal de María Chavichip. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!